El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que en la reunión de esta tarde con diputados electos de Morena les refrendó el compromiso de conducirse con honestidad. En la reunión con diputados de Morena recordamos con cariño al maestro Roger Aguilar Salazar, quien ganó en Mérida pero la muerte le impidió tomar posesión. También hablamos de resistir a las tentaciones del poder y del compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, destacó en su cuenta de Twitter arroba López Obrador En la red social, López Obrador publicó también una fotografía con todos los legisladores de la bancada morenista. En la reunión con diputados de Morena recordamos con cariño al maestro Roger Aguilar Salazar, quien ganó en Mérida pero la muerte le impidió tomar posesión. También hablamos de resistir a las tentaciones del poder y del compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. PIC.twitter.com barras nrkodn, Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, september 6, 2.